Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de mujeres por TEN TV. Son las 7 pm en punto y el día de hoy venimos a pasarla bien con todos ustedes en casa, que botemos un poquito el estrés de los días martes, días cargados de trabajo y quiero saludar a una persona a la cual le estimo muchísimo, Kathy Cooper. Buenas noches. Buenas noches mujeres, buenas noches a todos. Pues es un placer estar con ustedes en un programa más. Pues aquí estamos listas, dispuestas y preparadas para llevarles este tema del día de hoy. Y la que nos falta, Susi, siempre con nosotros. ¿Qué preguntas las tres? Claro, encantada de estar aquí con ustedes, como cada martes, como dicen mis queridas amigas, que nos desestrecemos de todo el estrés, que botemos el estrés, que champeamos un poquito. Aquí estamos listas para llevarles una hora de entretenimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema que vamos a ver cómo, cuáles son las posiciones de ustedes en base a eso. ¿Qué piensan? Hay muchos mitos dentro de las parejas. Mitos sexuales, mitos en torno a la familia, por ejemplo, el mito de ir a un motel cuando ya estás casado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tocar ese tema. Contanos. Tu posición. Contanos. ¿Te quedas con lo tradicional o te aventaja descubrir nuevas cosas? No, a la tecnología nueva. ¿A la tecnología? No importa lo que sea. No importa. Es que sí debe de ser. Realmente cuando vos estás viviendo cada año, cada temporada, cada siglo, cada todo, vos vas a querer experimentar. Es raro y contaba a las personas que se quieren quedar como desactualizadas. Normal. No, normal. Pero yo, no. Yo si es algo un juguete nuevo mañana, un juguete nuevo lo quiero. ¿Y vos? ¿Tradicional o evolución? Tradicional. ¿Tradicional? Sí, yo no sé, siento que es como demasiado libertinaje. Yéndonos por ese punto, ¿verdad? Por lo de los juguetes que decía vos, no, yo me voy por lo tradicional. ¿Por qué? No sé, fíjate que yo no siento esa curiosidad como de descubrir, como de decir vos, de actualizarme en eso. No lo siento. No creo. Ni correcto, ni... No crees que en una relación que ya está como súper cuadrada, súper lineal, meterle como un poquito de esa picardía, lógicamente, ¿verdad? Teniendo límites, porque sí es cierto que hay personas que se extralimitan, ¿verdad? Lógico. Sí, vamos a hablar un poquito del... Hay límites. Sí, del sadomasoquismo, que yo lo considero como lo más límite que hay en eso. ¿No crees que eso podría convertirse como ponerle la chispita que ocupas para que deje de ser cuadrada? Para que tu esposo no se sienta que es lo mismo de siempre, que no hay nada que lo motive como una motivación extra. Pues yo pienso que cuando las cosas están mal, se solucionan hablando, no teniendo sexo. No, no. Pero en cuanto a eso, yo siempre y cuando no pase a lo vulgar, siento que está bien. Pero es que mira, yo pienso que si vos vas a tener tus... vas a disfrutar y vas a divertirle con tu pareja, ¿verdad? O si tienes una relación estable, aparte que no seas una mujer casada, se vale todo. O sea, yo pienso que se vale todo porque vos lo vas a disfrutar, lo vas a satisfacer a él o mutuamente. Porque a veces hay hombres que a vos te sorprenden y vos decís, guau, y este, o sea, te sorprenden. Entonces está esa llamita y ese picantillo que vos querés, vamos a ver con qué me va a sorprender este mañana o la otra semana. O sea, eso, pero aquella está en antigua todavía. Por eso te digo, o sea, ella dice lo tradicional, vos decís, yo evoluciono, yo siento que puedo evolucionar, pero también hasta cierto punto. Correcto. Porque a mi punto de vista, si vos destapás, quitás como ese taponcito, como esa línea de bloqueo, a veces las cosas también se pueden descontrolar. Entonces rompes los mitos totalmente, pero llegas a un punto en que no podés manejarlos. Sí, es que por eso te digo, si vos lo vas a disfrutar con tu pareja es diferente, pero si vas a andar a diestra y sinestra, vas a andar con, vas a caminar en una cartera, con todos tus huetes sexuales, con todos tus pichingos, con todo lo que vos hagas, o sea, es diferente. Ahí ya te pasa del límite. Pero es que también, o sea, llegar a ese punto como de hacerse adicto, como de que si vos no haces ese tipo de cosas, como juegos, juguetes, incluís, hay gente que incluye hasta terceras personas, ya no logran tener ese nivel de excitación que andan buscando, entonces siempre quieren más y quieren más. Pero fíjate que vos siempre has sido en la posición que vos haces todo lo que tu marido te pide, siempre ha sido así. Correcto, sí, así ha sido. Entonces, si tu marido siempre ha sido tu prioridad y si tu prioridad toda la vida es satisfacer todo lo que tu marido quiera, ¿qué vas a hacer en ese punto si tu marido te dice, pero probamos, démosle, porque yo quiero experimentar y cuando experimentas le gusta, ¿qué vas a hacer? Fíjate que, te voy a interrumpir un poquito, fíjate que a veces también sucede en que no es necesario que vos digas, y como estaba diciendo Sucia ahorita, que vas a agregar a otra persona en tu sexualidad ahí, en tu grupo ahí de estar juntitos, ¿cómo que decís vos? En la hora de la mar, en la hora de la mar, entonces yo ahí sí casi no estoy de acuerdo, pero en que vos te puedas complacer a tu pareja con juguetes sexuales que vos los vas a utilizar, no es que los vas a andar usando mundo y rey mundo, o sea, en eso sí estoy de acuerdo, pero ya en que en otras personas, en tríos, o en que no vas a satisfacerte tan bien por estar mirando pornografía, tampoco estoy de acuerdo. ¿Consideras que la pornografía es un mito entonces? Podría ser, pero hay cosas que vos, pero hay cosas que vos como que las miraste, las hiciste y te gustó, entonces lo vas a seguir haciendo. Sí, por eso te digo, entonces en el caso tuyo, que vos decís, que vos estás, porque siempre has dicho eso, o sea, que tu marido siempre todo lo que él quiera, ¿qué harías? Si te dice, probemos, usemos un juguete X, etcétera, etcétera, o hagamos, inventémonos una escena romántica para poder entrar en eso que tenga que ver con juguetes sexuales, ¿le dirías que sí o le dirías que no? No, yo le diría que no. ¿Pero por qué? Porque yo creo que yo soy lo suficientemente mujer como para satisfacerlo a él sin necesidad de terceras cosas. Es que no es necesario, no es necesario, o sea, vos en la cama haces y deshacés, o sea, podés hacer y podés, el salto del tigre, del gato, del legón, como vos querás. Pero hay un punto, hay un punto, o hay un momento en el cual no todo comienza así, comienza en el jugueteo. Sí, claro. Entonces vos también ahí, ¿qué vas a hacer? No le vas a decir que no. Pero eso de estar mirando pornografía no lo veo correcto tampoco. No, bueno, eso yo lo dije anteriormente, yo igual no lo estoy, pero como te dice el Inet, viene tu esposo y tu esposo. Pero hay hombres que sí, hay hombres que sí, le gusta estar viendo pornografía y estar teniendo relaciones con la persona. Bueno, yo siento que realmente están enfocados en lo que están mirando, no están disfrutando con la persona que está. Ajá, ahí tenés también la razón, ahí te la podría dar yo también, porque a veces uno dice, o sea, ocupas estar mirando pornografía para poderte excitar. Pero ahí ya tenés un problema. Ah, bueno. O no te vienes a la mujer que tenés y necesitas estar viendo otras o definitivamente tenés una enfermedad. O sabías que la adicción a la pornografía existe también. Correcto. Por eso te digo yo que yo no considero que la pornografía sea un mito, porque es algo como demasiado normal. Ahora, si lo agarras ya como una adicción, preocúpate, que no te puedes excitar si no estás viendo pornografía, por ejemplo, que es lo que vos decís. Sí. Ahí sí, yo ya lo veo como un problema, no lo considero como un problema. Pero yo creo que es un problema como mental, entonces. Ajá. Porque si ve y se lee Paraguay, como decís vos, entonces es un problema, no es un problema físico, sino que es un problema mental. Que se excita viendo lo, viendo, y no se excita viendo lo que tiene a la par. Por eso te decía yo anteriormente, o sea, otra cosa podría ser, si vos realmente vas a disfrutar con tu pareja, con tus juguetes sexuales que tienen ustedes. Porque hay hombres que también tienen, y hay hombres que les gustan y no son gays. Oíme, y hay una cosa. Y no son gays. Ay, no, 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 explícame eso. No, es cierto. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Y no son gays. Sí, es cierto. Explícame, sácame del ignorante. Te digo, mira, te voy a, o sea, yo una vez quedé con la boca abierta porque yo platiqué con una persona y me dijo, no, me dice a mí el jugueteo con los juguetes sexuales con mi pareja, con su esposa, ¿verdad? Su esposa. Ajá. A nosotros no os gusta, me dice. Me comenzó a mencionar un montón que a mi hijo se me quedó el mentado dildo, ¿verdad? Pero me mencionó varios. Entonces, y no, esto no es una vulgaridad ni nada, porque eso es normal. Hay hasta tiendas. Oíme, pero eso a ese punto voy también. O sea, yo considero, sí, que cuando vos decís jugueteo sexual, no, uy, no hablemos de eso. Ajá. No, qué pena. Oíme, hay gente que le da pena todavía en estos tiempos, que para mí eso va hasta, hasta ridículo. Que a la gente le da pena ir a una farmacia y comprar una caja de condones, vos. Es algo tan normal. Sí, sí, sí. O sea, y ni quiera Dios. O sea, la sociedad que sea una mujer, la que va, baja un súper y mira unos condones, agarras los condones y los compras, ya la cajera automáticamente te queda viendo así como con cara de, uy, me entiendes. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de, 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 de. Poca de mente. O sea, sí, o sea, de considerar ir a una farmacia, comprar un condón, pucha, si es salud. Y lo que pasa es que como, te das, como decimos nosotros, te das color a lo que vas. Pero es que fíjate que mira, eso vos decís, te das color a lo que vas, a comprar preservativos para tener relaciones X con un hombre, mujer, como vos lo quieras tomar. Pero es algo normal. Hay muchas parejas que son esposos, casados, con todas las leyes y siempre utilizan preservativos. Entonces eso es algo normal, como que vayas a la pulpería a comprar leche. O sea, eso es normal. Pero somos más penosas mujeres vos. Incluso hay un mito todavía que hasta a alguna mujer le da pena comprar todas las sanitarias. En estos tiempos. Ya traemos eso desde pequeñas. Es como que a mujeres que todavía le da pena, hay amigos que me da cólera, voy a ir a la pulpería a comprar todas las sanitarias y que me las envuelvan en papel. Ah, no, a mí también. O en la típica bolsita de café. No, qué horrible. Y mujeres que todavía le da pena decirle al esposo, mira, ¿sabes qué? Traerme un paquete de todas las sanitarias. Eso es difícil. Sí. O sea, no puedes bloquearte, no puedes bloquearte y manejar ese tipo de cosas. Vos vas a comprar unos condones y te sentís que todo mundo te está viendo. Pero es que ahora bien, vaya, decirle al esposo que te traiga un paquete de toallas es algo normal. Pero ¿cómo se sentiría un hombre si vos le decís a un hombre, cómprame un juguete sexual? ¿Se sentirá que el hombre es sobajado de alguna manera? ¿Se sentirá como que, qué onda aquí con esta? Es que fíjate que yo pienso que cuando ya se va a utilizar un juguete sexual, se habla. Se habla con tu pareja. ¿Qué piensas, amor, si experimentamos o miramos a ver o fulanito les contó que lo experimentaron? Ah, pero vemos nosotros también. A ver, ¿o qué pasó? Porque como en pláticas de hombres, decime, en pláticas de hombres, pues sí, entonces a veces eso pasa. Pero de mujeres también. Yo creo que las mujeres son más pícaras en ese aspecto que el hombre. Sí, entonces a veces uno dice, experimentemos, mi amor. Entonces yo pienso que eso viene cuando estás bien con tu pareja en la comunicación. Hablemoslo, mira, hagamos esto, probemos tal cosa, a ver, y eso puede suceder. ¿Para qué no son tan homónimos? ¿Se sentirá mal el hombre que vos le propongas eso? No creo. Vámonos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Vámonos a una pequeña pausa comercial.